Ahí veo el mate, muy bien Yo me estoy tomando un mate lavado acá en mi casa en Los Ángeles Argentina siempre cerca El mate, cómo nos llevamos nuestras cosas Donde quiera que vayamos Yo no puedo vivir sin mate, es tremendo ¿Cómo nació la idea de esta película? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerla? Y la financiación Me encanta Te cuento La idea de la película nació El otro día estaba escuchando una entrevista No, escuchando una entrevista Mozart parece que decía que las ideas se les ocurrían a la mitad de la noche Y cuando estaba caminando después de almorzar A mí se me ocurrió la idea a la mitad de la noche Y vi la primera imagen de la película Que era una mujer llevándose a alma Mi hija Del otro lado de la frontera De Estados Unidos hacia México Y dije Me gustaría resignificar esa imagen Entonces la película Básicamente Se trata de De resignificar el prejuicio Como te estás dando cuenta Que una persona que no es No es la madre de la chica Se está llevando A una niña del otro lado Decís Claro Se la está robando Pero en realidad Yo lo que quería decir es No, la está salvando Entonces La película viene un poco por ahí Y la llamé a Bárbara Lombardo Que en ese momento vivía entre Los Ángeles y Buenos Aires Y le dije Che ¿Te animás a hacer esta película? El mes que viene Porque me gustaría filmarla con mi hija Y tengo esta casa Que los dueños se van Y después ella empieza el colegio Y te animás Y me dijo Re, dale Hagámoslo Y entonces Básicamente La película Empezó Más que nada Desde esa idea Y después Sabiendo que tenía una locación Una actriz Y a mi hija Y después Todo el resto Como que se fue armando Y el guión Lo escribí Después de saber Que la tenía Barbie Y a todo esto O sea que Básicamente Lo difícil de hacer películas Es que vos O sea Te enseñan A escribir un guión Y cuando vos estás escribiendo el guión No pensás en la parte de producción Pensás en la historia Y después El guión Se lo mandás A un productor Que te hace El presupuesto Entonces el presupuesto Nada El productor No estaba pensando Que vos No necesitas Que llueva ¿Entendés? Bueno Vos te sentaste en el escritorio Ese día Y dijiste que llueva Fuck it ¿Viste? Pero en realidad Que llueva Son 20 mil dólares Sí Entonces Es como que Dije Yo tenía una película Que había tratado De financiar Por las buenas Digamos Atrás de Inca Atrás de todas las cosas Y no la había podido Financiar Dije Voy a hacer las cosas Al reverso A ver ¿Qué es lo que tengo? ¿Viste cuando no tenés nada Para cocinar en tu casa? Sí, sí Me pasa Con mi compañera Nos ha pasado Los documentales Que hicimos Todos Porque también te cito A Raúl Perrone Que es el referente Del cine independiente Que te dice Bueno Empezá a filmar Porque si no Si estás esperando el subsidio No empezás más Y bueno Y después vemos Qué cae Qué viene Si viene algo No Pero si es muy difícil Y si no pongamos Que llueve No licenciemos Canciones No No Y ahora quiero Los Beatles Que suenen No No Olvidate No Es como que Como que Te fantasías Una Pensalo como una comida Yo siempre A las películas Y a los proyectos Cinematográficos De todo tipo Me lo imagino Como si fuese Que estoy recibiendo Amigos Entonces tenés como una idea Ok Qué es lo que tenés ganas De cocinar Viste O qué es lo que tenés ganas De que sientan ellos Hacemos velas Hacemos Chimenea Viste Como Hacemos un plato O hacemos varios platos Pero si vos te fantasías Una cosa Que no podés Llegar O sea La comida esa nunca va a pasar Básicamente Entonces cuál es La pregunta es Querés invitar a tus amigos Si pasarla bien Y filmar O no Entonces yo me largué Por ese camino Que te digo la verdad Después Tiene un montón de problemas Porque te das cuenta Que No Filmaste No filmaste Todas las escenas Que necesitabas Sí Sí Editas vos Porque no tenés plata Y después Tenés que reeditar Pero bueno Pero mira Estás en Santa Bárbara Estuviste en Mar del Plata A veces Es Es así Y te llevó mucho tiempo No le hiciste Digamos en un mes O sea La filmamos en un mes O menos Dos semanas Mirá La filmamos en dos semanas Pero no teníamos plata Una semana Era yo Con la cámara Y el micrófono Por eso también tuvimos Que hacer tanto Doblaje Después Porque todo No se echaba nada Y después otra semana Con 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 gente Poner que habrán Hecho Habramos Sido En el rodaje Cinco personas Cinco o seis personas Y fui Rodamos diez días Y después Siete días Yo Con Barbie Y Alma Que era como Los ensayos Que terminaron Quedando Como un poco Improvisado Jugando Recontra improvisado Porque imaginate Hablando con Que Actuando con Con una niña De dos años Y medio No No puede estar Mucho guión Bueno Y ahora Ya que decís eso Vemos También un estilo Documental Cámara en mano Es un poco También por el Tema del presupuesto O porque también La querías hacer Un poco así No O sea A mí Lo que me pasa Con la cámara En mano Es que Me gusta Me gusta Me gusta El estilo De cámara en mano Siento como Que la película La película Perdón que Tardo y tanto Respira Como que le da Como que le da Aire Viste Como que le da Como que le da La energía Donde no hay Como que le da Como una Una energía Que para esta película Me parece que La necesitaba Este tipo de película Así más natural También Sí Y me gusta Me encanta La frontera Entre el documental Y la realidad O sea Ahí es como Un lugar donde Yo me siento Muy cómoda Y mientras rodabas Sí Mucha improvisación Pasaron cosas Que no te esperabas Y que Bueno Bien Queda Algo que te llama La tensión Del rodaje Mira O sea Nosotros teníamos Un guión Y una escaleta De escenas Que digamos Eso lo usábamos Como estructura Después Había un montón De diálogos Y cosas Que sucedían Que estaban Completamente Fuera Fuera de plan Y que Bienvenidos sean Y algunos Parábamos Y Y Y Reescribíamos En el momento Pero Pero básicamente Muchas Muchas sorpresas Con Alma Fueron increíbles Como ese momento En que Alma Ese momento En que Alma Perdón Todas las voces Viste Que son las cámaras De De Ellen Que está mirándola A ella Las hacía yo Para que Para que Para que Para que Alma Responda Digamos A la madre Me encantó Que no mira Alma A la cámara En ningún momento Se tentaba Porque es increíble Porque Mira Habían momentos Que Había momentos Que miraba A la cámara Pero lo que pasa Es que Por eso Necesitábamos Hicimos Una semana De ensayos Para que ella Se acostumbra A la cámara Como que Ya ni se di cuenta Que la cámara Estaba Entonces Es como que Igual Ella siempre Me ve Yo siempre La llevo A rodajes Esa de ella O sea que ella Una cámara Y un trípode Es como parte Digamos De Es como una silla Y una televisión No sé Es como Muy parte De lo que es Ella agarra La cámara Le saca el micrófono Como que Me parece importante Como que Que ella Pueda jugar A ver con eso También Porque no sea Como Sí Sí Entonces La primera Semana De ensayos Sí O sea Era justamente Para que ella Se acostumbre A que haya Un micrófono Una cámara Igual A ella No le pusimos Micrófono Claro Que era Una decisión Viste Bueno Pero yo sabía Que se le iba a sacar Viste Y nada Funcionó Sí Funcionó Bueno ahora que me hablás Estamos hablando mucho De Alma La pequeña Tu hija ¿Cómo se equilibra Esto de ser mamá Trabajar Trabajar con ella Y cuando no trabajas con ella Por lo que pasa En la película Seguro ¿Mira todo el tiempo Con una niñera? ¿Qué pensás eso Que esté todo el tiempo? Y también unirlo A las diferentes Las diversas Como hablábamos De las maternidades Ahora no Lo que Seguro De vos Lo leí En un lado De eso Que si el padre No está todo el día Está todo bien La madre No está todo el día Está todo mal ¿Vos cómo lo equilibras? ¿Qué pensás De la niñera? En ese mundo También vos estás En Los Ángeles No digo Que sea Argentina Pero Mira es increíble Lo me decís Porque El otro día Estaba Haciendo una entrevista Con un periodista Hombre Americano Y me preguntaba Cosas que decía Como Ay no ¿Cómo no le da vergüenza Preguntarme esto? Ubicás Como ¿Y vos qué pensás De que la madre Se vaya todo el día Y que Y que la deje A la hija Con la niñera? Digo Mira maestro O sea La madre Está laburando Para que la hija coma ¿Entendés? O sea ¿Qué querés que te diga? Y justamente Tanto Ellen Está trabajando Para que la hija Pueda Pueda Tener su vida Y Manuela También está trabajando Para que su hija Pueda tener su vida Entonces Justamente Poner Poner Todos los Es como Traté de poner Todos los temas Como Como que Él podía Tener un poquito De dedo En la llaga De todo El trabajo Maternal Ponerlos todos En la película De diferentes maneras Para ver Para ver Cómo reaccionaban Diferentes personas Entonces Es verdad Al hombre nunca Se lo cuestiona Nunca El tipo Viste Se va Tipo Trabajo Chao Viste O sea A mí me pasa Que El año pasado Ponele Tuve Tipo un año Te juro que Fuertísimo De trabajo Pero Fuertísimo Fuertísimo Y Y volví acá Y la Estaba con Alma Y siento como que Cuando estaba con Alma Tenía como culpa Todo el tiempo Entonces le hacía Como unos programas Re buenos Tipo ir a patinar Comer hamburguesas Y culpa Pero con una culpa Tipo Y este año Me estoy Digo Ay Claro Esos programas De culposa Que le hacía Pero bueno Es que yo me sentía Culpable Entonces O sea Yo la película La hago con Con Son los problemas Que yo tengo También Que es que La verdad Que Estar todo el día Con ella Y ocupándome De todo Todo el día De ella No es algo Que pueda hacer yo O sea Porque tengo que Trabajar Para mantener Para mantenerla A ella A nuestra vida Etcétera ¿Vos Con tu hija? No, no Tengo un marido Pero Somos Digamos Dos motores Del barco No tiene que trabajar No Viste Tiene que trabajar Porque no tiene maridos Dicen también No es así Claro Está cambiando algo Yo a veces digo Te lo dice este periodista Norteamericano Están cambiando las cosas El movimiento Michu Todo lo que está pasando Y está cambiando Yo a veces tengo miedo Hablé con la directora De huesera Lo mismo que vos Me estás diciendo Es así Bueno Entonces es como Yo te digo Está cambiando Es un momento De cambio Los cambios Se producen En Despacio No No se producen Yo Que me siento Súper liberada También tengo culpa O sea Entonces No sé qué decirte Yo lo pongo Porque es un problema A tratar ¿Entendés? O sea Yo tengo un montón De problemas Con mi marido Cuando me va demasiado bien Él se pone celoso ¿Entendés? Y él es re liberado También Pero igual ¿Entendés? Es una cosa Una dinámica de poder Que es así Y nada Hay que seguir trabajando Hay que seguir hablando De eso Para que Para que las cosas Evolucionen Y Y nada Me parece que Si están en la misma Línea de trabajo Por ahí Lo que sigue Los celos Puede ser por eso También Claro Uno está más En demanda Que el otro Uy Olvidate Pero bueno Mirá Mi mamá Trabajó O sea En el día Que me tuvo A mí Estaba trabajando Trabajó 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 Y siempre Me llevó A su trabajo Siempre O sea Yo siempre fui Parte de su trabajo Y Yo de ella Tomo eso Como Que Que mi hija Siempre sea Parte de mi trabajo Para que Alma no sienta Que No es que yo Le estoy eligiendo El trabajo Y no a ella Entonces como que Como que Sepa que Yo estoy trabajando Y que ella Está completamente Invitada A lo que yo hago Y me parece Eso es un punto Como que A mí me gusta Hacerlo Como Involucrarla A ella Y como que Se sienta Como que Como que Como que Me está ayudando También ¿Le gustó Verse Alma En la tele Verse Allá misma En pantalla Sí Sí Le encanta Ahora Ahora Lo único que pienso Es estar en el red carpet En Santa Bárbara Estaba enloquecida Con eso Divina En la película Bueno Vemos A A la niñera Porque la madre se va Lo que hablamos Que se cuestiona Después Bueno No quiero hacer Spoiler No quiero hacer Spoilers Para decir Tiene un contenido Muy fuerte Sobre lo que es La mujer Hoy en día Y lo que decimos Que está cambiando ¿Crees que la industria Está Contratando Más mujeres O sigue el prejuicio ¿Cómo vos lo vivís Desde ahí? ¿Cómo Mira Yo creo que Yo creo que Ahí Si querés Una Pose En la industria Como que Hay que Contratar Más mujeres Hay que Contratar Más mujeres Eh Latinas De color Lo que Ahora Que Suceda Y que sean Los mismos Sobre todo Los mismos Budgets ¿Cómo se dice? Los mismos Sueldos Sí Budgets Sueldos Presupuestos No sé No Siga bien No sé Yo Lo que trato de hacer Esto igual Te lo digo Desde la parte Porque yo también Trabajo Haciendo Haciendo Comerciales Mucha publicidad Sí Videos de moda Y cosas así Yo siempre Trato de que En mi equipo O sea Aunque De Contratar a mujeres Y si la mujer Está embarazada Mejor todavía Y si tiene hijos Y si el hijo Quiere venir a cosas Mejor todavía Y quizás No sé si es una Pose mía Pero me parece Como que Como directora Mostrarles A los Asistentes De cámara Que pueden Hacer eso Es importante Es como Porque viste que En el cine Es como muy Jerárquico Entonces Uno como director No es director Así Punto Para el oficio Es una imagen Que las otras Personas Ven Entonces Es importante Como Políticamente Demostrar Que Se puede Y que Sobre todo En el cine Que Son Horas muy Pesadas Y todo Es importante Como Incluir a los niños Y tratar De Meterlos En 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 El trabajo Cuando se pueda ¿Cómo ves La actualidad Del cine Nacional? Como dijiste Que tuviste Bueno Que no Lo lograste Lo del Inca Y uno Se manda Igual ¿Cómo Ves? Porque en otros Lugares No tenés Lo que es Un subsidio Del Estado Entonces ¿Cómo Lo ves? Más allá Que estés Viviendo allá Yo creo Que Argentina Tiene La gran Suerte También El Instituto Nacional De Cine Argentino Que Ha apoyado Siempre El cine Nacional Y que Creo Creo Que Los argentinos Tienen Que Saber Que En Otros Países Del Mundo Eso No Existe Entonces Tenemos Una Libertad De Creatividad Enorme Obviamente Para vos Y Y Está Y Es Maravilloso Invitan Un montón De Cineastas Internacionales Y Y Nada Eso Es Es Lujo Que Tenemos Hubo Algunas Quejas Porque Bueno No les Alcanzaba Como el Presupuesto Todos Diciendo Que no Les saquen Más Presupuesto Para que Se pueda Seguir Haciendo Con Todo Así Pero Mira Te digo La verdad Yo creo Que A mi Me gusta A mi me gusta Agradecer Y no Quejarme Básicamente Y no Y la verdad Que El Inca No me dio Plata Para esta Película Pero si Conseguí Plata De Mecenazgo Y Tampoco Tanto Pero Pero El apoyo Del Estado Te da Mucho El apoyo Obtener Algo Y hay Varios Lugares Que Bueno Aplicar Y nuevas Caras También Para que Haya Nuevo Rostro Nuevo Cine Y yo Creo Que Sí Y yo Me parece Como que Buscar El apoyo Del Estado Es importante Y también Lo que habría Que hacer En Argentina Es que la gente Empiece a pedir Plata Privada Descaradamente Como se pide Acá en Estados Unidos Buscar Los Me Me podés Me podés Bancar Tengo este proyecto Y la gente Te banca Me parece Como que Bueno Nada Es parte El trabajo Del director Independiente Es Mucha parte De recolectar Plata Por donde Puedas Yo ninguna Parte De la película Empecé Con la plata Que Tení Ninguna De las Partes De las Películas Empecé Con la plata Que Necesitaba Siempre Tenía Menos Siempre Tenía Menos Siempre De ir A mezclar En México Que ya Era una Coproducción O sea Que ya Tenía 80% Apagado Todo Y no Tenía el 20% Que tenía que apagar En 10 días Está ahí Como Lo voy a conseguir En la vida Desde el Artista Bueno Obviamente Vos venís De lo que es La publicidad Y es otro Mundo Pero ahora Me parece Que te está Gustando También Más Estos No sé Cuáles Son tus Proyectos Mira Me gustan Las dos Cosas Pero la verdad Que una vez Que haces Una película Sin plata Y después Vas a un set Que tiene Tipo Todo el equipo Es un placer Pero lo bueno De la publicidad Que yo hago Es que A mí me contratan Por el trabajo Independiente Que hago Entonces Si yo Hago basura No me contratan Para hacer cosas buenas No es que A mí me contratan Para hacer cualquier cosa Es como Muy Específico Lo que hago Entonces Va todo De la mano Y cuando Tengo un trabajo De publicidad Con más presupuesto Pruebo ideas Para lo que va a venir De trabajo Independiente Claro Es así A veces una cosa Te lleva a la otra Y se abren Las puertas Pero bueno Eso es un camino Un poco largo Hay que remar Siempre Si no Tirás La vara Mirá O sea Es 95% Remar 95% Remar Bueno Siempre estoy leyendo Por ahí Que trabajaste Con Spike Lee Y Harzo ¿Cómo fue eso? ¿Puedes contar algo? Yo estudié en la Universidad Del Cine Y Spike Lee Vino con Matthew Libatic Que era El director De fotografía Creo que fueron A filmar Un comercial En Argentina Y fueron a visitar La Universidad Del Cine Y ahí propusieron A los estudiantes De aplicar Para ir a trabajar A una de las películas Que iban a filmar Ese verano Llamaba Inside Man Con Denzel Washington Y Jodie Foster Y yo apliqué Y quedé Básicamente Y me fui A Nueva York A trabajar No tenía ni idea No sabía ni hablar Inglés Nada Pero Pero nada Como que medio Quedé así Como Como sin querer Queriendo ¿Viste? Y Y nada Fue re lindo Y además Estaba muy cerca De él Eso tuve Mucha suerte Y estaba ¿Sabés con quién? Con Mi compañero De banco Si querés Era Ariel Buinobrad Ah Sí Siempre hablo Con él Hice una entrevista Hace poco Me nos encanta Estabas con él Y Ariel Y yo Trabajamos En el departamento De ¿Cómo se llama? De Video Assist Entonces lo bueno De Video Assist Es que le poníamos El cable Digamos A la tele De Spike Lee Todo el tiempo O sea Estábamos En contacto Con él Permanentemente Y mirando Todo lo que pasaba Porque muchos De los otros Que estaban trabajando Digamos Bajo el mismo Estaban tipo Cuidando una puerta Atrás del set O sea Que nunca veían nada Y nosotros Estábamos muy Muy metidos Y nada Estuvo Estuvo Muy bueno Hacer una película Así tan 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 grande Que eran No sé 450 personas Un delirio Pero te llevas Un montón De experiencias Eso Estar en el set No más allá De lo que uno estudia Estar ahí En el momento En la acción Porque una cosa Es estudiar Y saber las cosas En teórico Y como decir Ok Este es un Lente de 50 milímetros Y ahí estás Tipo Ok Este es el lente De 50 milímetros Que lo podés Este va bien Con un 80 milímetros Y es como que ahí Empezás a entender Mucho más En la práctica Cómo se hace el cine Y yo filmaba A tres cámaras Me acuerdo Tres cámaras ¿Te das cuenta? Te vuelve loco Increíble Sí, sí También O sea Plano contra plano Y general Sí Increíble Y vos eras jovencita Pasos joven aún Con una peli Yo eras un bebé Directamente Por eso te digo Que llegué ahí Sin querer Viste Con El entusiasmo De la juventud Pero me hizo mucho bien Porque me Como que Entendí El método Trabajo Yankee Que es muy bueno Y volví A Buenos Aires Y terminé La facultad En cinco minutos Dije Bueno Yo me quiero A vivir A Estados Unidos Viste otra cosa Te da una desesperación Cuando ves La manera de trabajar Y terminaste la carrera Y volaste Me encantó Como que ahí Ahí es cuando Dije Me quiero ir Y ahí sí Cuando vine para acá Empecé a estudiar En Parson En Parson's Documental Y ahí empecé A hacer documentales Que yo no hacía documentales En esa época Hice un documental Sobre el funeral De mi abuela En ese momento Que se terminó Siendo un gran escándalo En Buenos Aires Y se lo Apliqué Para estudiar Con Herzog Con ese documental Y me aceptó Claro ¿Cómo no hubiera Aceptado Esto que hizo? El mismo día Que me aceptó Herzog Me mandó una carta A él También escrita a mano Acepto No sé qué El mismo día Me mandaron Mis Familiares Una carta Documento Por el mismo Documental Terrible Sí, eso pasa Él estaba Él recién Empezaba una escuela Que se llamaba No me acuerdo Una escuela de cine Y No, se llamaba The Rogge Film School Y Había que aplicar Y había que mandar Un texto Un film Y una carta de intención Y Yo O sea Herzog Para mí No hay nadie Mejor que él Él y Agnès Varda Para mí Están juntos Así como En los top 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 Hace poco También que hablábamos De revisitar Revisité La del Oso Increíble Grizzly Bear Increíble Genio Fitzcarraldo Increíble Todos los documentales Cortos De Herzog Son impresionantes Bueno Cuando estudié Con él O sea Fue lo mejor Que me pasó En la vida Porque Lo primero Que me enseñó Yo tengo título Para esta entrevista Herzog fue lo mejor Que pasó en la vida Es lo mejor O sea Lo primero Que me enseñó Imagínate Fue A abrir Una puerta Con un pin De pelo Ya está O sea Con eso Te digo O sea Con eso Ya está Básicamente Podés Y lo único Lo más Me dice O sea Las reglas No tienen ninguna importancia Lo único que importa Es tu proyecto O sea Básicamente Quebrar todas las reglas Claro Quebrar todas las reglas Quebrar todas las reglas Y tipo Y decís Cómo Ah Claro Bueno Si él me lo dice Me está dando lugar A que pueda Quebrar todas las reglas El guión De tres actos No existe No tiene ninguna importancia Ok Entonces es como que Fui a la escuela de cine Seguí estudiando Y de repente Vino Herzog Para triturarme Todo lo que había aprendido Dije Ay Qué bueno Al fin Alguien que habla Mi lenguaje Así que Mi finishing school Fue Herzog Que me dijo Que haga todo Lo que se me cante La gana Qué placer Y bueno Viniendo de él Claro Decís Perfecto Me decía Bueno Yo no tienen Nunca tuve un permiso Para firmar Fitzcarraldo Los hacía Todos yo Y hacía unos sellos Complicadísimos Unas firmas Tipo de Los intendentes De no sé qué Decía Claro Viste que Si no tenés el release No podés No sé qué O sea Bueno Ni idea Por qué Vamos al ping pong A ver qué te sale Vamos Dale Una película In the mood for love Un libro Los años de Anirno Un disco White Album Lugar ideal Ideal para vacaciones Mar del Plata Si ese noviembre Te vemos Un director O directora Agnes Varda Nueva York Es La mejor ciudad Del mundo Los ángeles Es Una parada De mi vida Argentina Es La ciudad Que me tiene Enamorada Un miedo No tengo miedo Si pudieras Retroceder En el tiempo ¿A qué Hecho histórico Irías? Siempre le tuve Ganas A Mayo del 68 En París Pero no sé Si es como Un romanticismo Mío O qué Sí Mayo del 68 ¿Un actor O actriz? Y ahora Cate Blanchett Ay qué divina Qué hermosa Qué talento O sea Me quedé con la película In the mood for love Lo que pasa es que la vi el otro día Y dije Sigue siendo increíble No puedo creer Nosotros Yo y mi compañera Otro chico Hacemos un podcast Hace seis años De cine Y la revisitamos Hace poco Y Viste que Está muy bien O sea Es como que Yo la revisité Por eso te digo Como que Volví Y dije Está muy bien Está muy bien Y la volvés a ver Y volvés a ver Cosas nuevas Que no habías visto Y mirá que yo la vi Treinta mil veces A esa película Yo cuando estoy a cine También te la hacen ver Hay que verla Después Con el tiempo Y no envejece mal Es algo No, no No envejece mal Decís como Qué guacho Mirá que Mirá que todo envejece Bueno Muy bueno También que la acabo de ver De vuelta Hace poco Joss De Spielberg Buenísimo Ah, sí Muy buena Revisitala Porque Es maravillosa Un político Sí, político Hombre o mujer Obama Creés en Dios Sí Una meta Mejorar Gracias Valer Un placer Nos vemos Nos vemos emente